Sergio Moya Hola forastero, yo sé que vienes de otra región Vienes atraído por el bullicio del festival Como bienvenida te doy las notas de mi canción Y otras cosas lindas que aquí en mi tierra podemos dar Te invito a que te enamores de mi ciudad Pa' que seas un vallenato por adopción Si aprecias el sentimiento de mi amistad A ti te podemos dar hasta el corazón Al llegar al Valle de Upar Sentirás con mucha emoción Que nunca podrás escapar Del embrujo de su folclor Que es patrimonio universal El tema de nuestra nación Enamórate De la Sierra Nevada Enamórate De Rio Guatapurí Enamórate Para que no te vayas Enamórate Y te quedes aquí Enamórate De mi bello folclor Enamórate Con todo el corazón Con lo justo Doctor Luis Antonio Fuentes ¡Jubá! Para los niños Manuel David Y Mariana Maños Navarro Hola forastero Hola forastero Cuanto has tardado para venir Siempre te he esperado Para abrazarte con emoción Quiero convencerte Que aquí en mi tierra podrás vivir Siempre he fascinado Con las bellezas de mi folclor Verás que en poquito tiempo Vas a sentir Que somos un pueblo amable Y acogedor Me invito a cantar conmigo Y a sonreír Pa' que muera la violencia Y viva el amor Al llegar a la Valle Dufar Sentirás con mucha emoción Que nunca podrás escapar Del embrujo de su folclor Que es patrimonio universal Embrema de nuestra nación Enamórate Enamórate De una linda guitarra Enamórate De un bonito acordeón Enamórate De una buena parranda Enamórate De una linda canción Enamórate De una bella mujer Enamórate Pa' que puedas volver Enamórate Enamórate De una buena guitarra Enamórate De una linda canción Enamórate De una buena parranda Enamórate De un bonito acordeón Enamórate De una bella mujer Enamórate Pa' que puedas volver Enamórate Enamórate De una bella mujer ¿Pues tenemos? De una buena parranda